El día de hoy celebramos un acontecimiento muy especial, 15 de mayo, día de todos los maestros, los profesores que se dedican a la educación de muchos alumnos. El día de hoy quiero dar un mensaje muy especial porque en realidad tu maestro, tu profesor que estás en un aula, en un espacio educativo, haces mucho por el ser humano. El día de hoy quiero felicitarte a ti que no solamente ves a una persona como un motivo solamente de aprender un conocimiento o de tenerlo en sus manos o en su mente, sino también porque sabes que estás formando a un ser humano capaz de realizar muchas cosas en su vida, un ser humano que también tiene una espiritualidad, que tiene una vida humana, que tiene también una proyección en su vida y eso es lo que agradecemos también a todos los maestros en este día porque efectivamente en nombre de Dios siempre realizan una obra muy especial. Tu misión, querido profesor, es muy importante. Por eso el día de hoy, gracias por tu entrega, gracias por tu generosidad, gracias por tus conocimientos, pero sobre todo gracias por tu persona porque también de esta manera como tú comunicas la enseñanza, sobre todo cuando te das cuenta de que frente a ti tienes seres humanos que se proyectan para una sociedad, es donde das lo mejor de ti y sobre todo porque también tú vienes de una familia en la que se te ha forjado. Gracias por todo esto y sobre todo gracias porque Dios te ha dado esa capacidad de poder emprender un camino educativo, pero también formativo. Creo que no solamente podemos hablar en este día de educación, sino también de una formación integral. El día que tú te presentas frente a tus alumnos, te das cuenta que eres muy importante para ellos porque los formas en todas estas dimensiones de su vida. Ojalá puedas que el día de hoy la pases muy bien y sobre todo sepas que Dios siempre te acompaña, Dios siempre te bendice y te da esos talentos para que los puedas explotar al máximo. Gracias por tu vida, gracias por lo que nos das, gracias porque Dios te ha puesto en nuestro camino. Dios te bendiga.